Tu corazón encendido, ardiendo dentro mi sangre Tu sombra viene conmigo, no me la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi tarea Por esa rama del viento veo anunciado tu fe Y los alabres del tiempo, girones de soledad De decir ocho al recuerdo, sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás De decir ocho al recuerdo, sabiendo que estás muy lejos Y aquella nuestra verdad Es remecido de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido Yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino Yo no te puedo olvidar